En la región de Los Ríos, para que nos comente en la práctica cómo se va a realizar y aplicar este narcotest a los conductores de la región. Sí, buenos días. Bueno, primero señalarles que la idea es siempre cuidar a nuestra ciudadanía. Este es un elemento más que se incorpora, ¿no es cierto?, técnico, para poder determinar, ¿no es cierto?, el consumo de drogas, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En este caso, en la región de Los Ríos se han capacitado tres señores oficiales que son los que permanentemente están realizando los controles con senda. El día de hoy se laza y se hace el lanzamiento de este elemento técnico. Digamos, vamos a tener que ser, ¿no es cierto?, muy cautelosos en poder detectar, ¿no es cierto?, alguna evidencia en el conductor que nos permita, ¿no es cierto?, establecer para aplicar este instrumento porque el tiempo, digamos, desde que se toma la muestra hasta que lo pasamos a la máquina y tenemos el resultado, va entre los 5 y 16 minutos. Luego de eso, nosotros podemos establecer que efectivamente arroja, ¿no es cierto?, la máquina como no negativo. Por lo tanto, debemos, ¿no es cierto?, llevarlo a la ambulancia de senda y tomar la muestra de sangre para que sea analizada por el servicio médico legal. Insisto, por eso vamos a tener que ser muy criteriosos en la aplicación del elemento, pero estamos capacitados, ¿no es cierto?, como institución para poder realizarlo. Y, insisto, este elemento se incorpora para cuidar a la ciudadanía, ¿cierto?, y hacer prevención y seguir entregando el mensaje que hacemos todos los días como autoridades y como institución en el sentido de la conducción, ¿no es cierto?, bajo estos elementos no debe realizarlo. ¿Se va a aplicar en las 12 comunas de la región? Exactamente, de acuerdo al programa que nosotros tenemos permanente de fiscalización con senda y que, obviamente, ese programa no es público por razones de efectividad en el control. ¿Se estrena esta fin de semana o sí o no? Sí, por supuesto, si ya está a disposición de nosotros y del senda, por supuesto que lo vamos a empezar a utilizar. ¿El procedimiento es igual que el toxileite de miroquíes después del procedimiento final? Sí, es muy similar, es muy similar. Al momento de detectar, obviamente, nosotros tenemos que hacer la prueba de sangre. Si hay oposición a la prueba de sangre, podemos comunicarle al Ministerio Público para que requiera la autorización del juez del Tribunal de Garantía para hacer, ¿no es cierto?, una muestra obligada y después ponerlo antecedente, obviamente, a disposición del Ministerio Público.